de mañana y no ven. Vamos a escuchar el tema que nos tiene para hoy. Vamos a saludar a Gerjan. El querido amigo Francia. Antes de saludamos a Gerjan. Buenos días amados Carolina, a todo el equipo. Y mira qué coincidencia. Y buenos días a la gente que nos está viendo. Con el saludo de Gerjan va el tema de Francia. Sí. No porque Francia está tranquilo. Es una combinación. Los tribunales han complacido y la Junta Central Electoral ha complacido a Leonel Fernández y por tanto ellos van a estar tranquilos. Si fuera lo contrario aquí hubiera un reú. No lo que pasa. Pero adelante. Lo que pasa es que los derechos lo consideran un complacer. Ah no 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 no. No me refiero a que si no lo complacen sin eh hay un reú. Pero han surgido detractores de la letra jurídica y han extrapolado la la verdadera letra de la constitución a que fue que se arrodillaron. Escuchamos un senador de la república irreverentemente dirigir sus palabras a una nación que está viendo el proceder de aquellos en contra de aquel en contra de Leonel Fernández. Y dice ese legislador el de Bonao que se que el tribunal se bajó los pantalones en la catedral. Palabras que deberá un legislador que debe de procurar presentar en su comportamiento y en su ejercicio el equilibrio necesario para hacer un elemento que ponga manos atención y diga en una ley. Hoy la ley de partido que yo aquí ustedes pueden revisar ustedes pueden revisar mis opiniones desde que se aprobó creo que Fulvio y yo entramos en una discusión muy fuerte en un momento cuando la posición de su partido la el PRM su presidente yo decía se desdoblaron porque se entregaron a hacer coalición de votar una ley por votarla y aquí están los resultados. La ley de partido fue hechura de un grupo de desaprensivos legislativos o legisladores que gracias a Dios que existe un tribunal constitucional que al evaluar como si estuviéramos entrándolo en una tomografía en un sistema de tomografía tú introduces la ley y va a encontrar que el tribunal constitucional la va a ir desmontando poco a poco en la medida que se vaya generando producto de su ambigüedad y de su desproporcionabilidad una reacción por alguien porque está afectando a alguien. Constitucionalmente decir y hablar como se han expresado abogados constitucionalistas que han perdido en todos los escenarios sus teorías los grandes perdedores son los constitucionalistas que le teníamos incluyendo a al que tuvimos por vía telefónica en el programa Cristóbal Rodríguez han perdido todas sus teorías incluyendo los debates en el tribunal superior electoral y en medios de comunicación y yo he calificado que se han formado en torno a la decisión de estos jueces detractores ilustres promotores de la duda y de la creación de ambigüedades donde no la hay en una constitución que está más que clara basada en un estado social democrático y de derecho. me da pena que la discusión producto de que haya una libertad de ejercicio del todavía mire cómo es que somos los dominicanos nosotros estamos graves en en condiciones pésimas que Dios quiera que pudiera que poder nosotros superarnos que critiquemos decisiones jurisdiccionales porque primero se vendió la idea de que no debía de asistir ni debía de ser inscrito eso es lo más penoso ¿qué es lo que tú le decías? Francis por una pregunta yo te escuché a ti decir te escuché a ti decir ayer creo que en este mismo programa que ahí se demostró que él no está secuestrado del tribunal superior electoral es decir que si la decisión hubiese sido contraria a los intereses de Leónio Fernández y de su grupo al cual tú perteneces entonces ahí si el tribunal no hubiese hecho eso es una cuestión de apreciación mira cuando y de interpretación mi expresión se basa que en el debate no en cuestiones constitucionales me refiero en ese momento a la decisión del tribunal en base a la teoría de un debate pero sabemos que no tenía otra alternativa si toma en cuenta que excepcionalmente quien estaba afectado en ese juicio invocó la excepción de inconstitucionalidad de esos artículos que lo limitan a él y que afectan a él directamente es totalmente diferente a las teorías de los debates pero el debate se mantiene no tiene la idea de que él no debe ser candidato ¿por qué? porque se trata de control difuso y el control difuso es para ese asunto que estaba conociendo y ya está jurisdiccionalmente establecido no sí no pero no pero no como no como cierre pero perdón déjame lo único que tiene estamos en el debate lo único que tiene esa decisión del TSE es que le da una base de sustentación argumentativa para cuando llegue el momento del gran debate del gran pleito del gran enfrentamiento pero eso no quiere decir que ya el asunto terminó ahí ni el otro amigo tuyo amigo tuyo profesor tuyo ¿cómo se llama? el profesor tuyo el de Santiago carajo Eduardo Jorge por favor mira una cosa oye una cosa lo que yo me quiero decir es que no me detengo en esos debates sino que el constitucional no creo que desconozca lo que reconoció los jueces al hacer el test de constitucionalidad a las normas embocadas como inconstitucionales porque limitan derechos fundamentales y no expresa en ningún caso más allá lo que hace de indicar que las leyes los legisladores deben de propiciar de comprender que al elaborar una ley tienen que hacerlo sujeto a lo que la constitución indica si lo hace fuera de ahí va a resultar un choque y en el momento preciso un tribunal constitucional hará la evaluación y concretará el derecho que lo que yo creo es que debe suceder es que definitivamente el tribunal constitucional acoja o diga que se establece la jurisprudencia definitivamente ahí ya será vinculante y estará desmontando jurídicamente la ley de partido en esos aspectos y si eso no pasa va a venir es el juez que ha dado el ataque tú no vas a encontrar en mí tú no vas a encontrar en mí porque cuando se dio la decisión a las cuatro de la mañana en el tribunal superior electoral cuál fue mi posición la justeza de que esos jueces dieron una determinaron la ley en base a su predicamento en base a su decisión sin sujeción pero hice la observación hicimos las observaciones de que oígame ponerle a un tribunal completo alrededor de ocho senadores de frente tú no crees que estaban promoviendo la sujeción y el temor y no obstante a eso no se le criticó estaba correcta la decisión no obstante a eso estaba correcta la decisión o tú me escuchaste en algún momento criticar en ese momento que parecía era la primera derrota de leónel fernández no muy por el contrario y finalmente dejando eso detractores de la judicatura nacional porque no le favoreció cosa que yo no he hecho en ningún caso porque soy un promotor no es que no debe hacerse yo soy un promotor yo soy un actor del como abogado y debo de respetar las decisiones de los jueces y tenemos los mecanismos para atacarlo hasta el final pero se te olvidó que lo de la lo de la junta central electoral también son jueces y ustedes lo detractaron cuando 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 el veredicto a ustedes no le favoreció ellos dejaron de ser jueces ah dejaron de ser jueces si ellos son actores ellos son un consejo mira ese es un consejo bajo la ley 107 tú te puedes imaginar lo que corresponde Alicia Ortega estableció en su en su informe con anterioridad los nombres de quienes habían recibido alrededor de 39 millones de dólares por parte de Odebrecht días después vimos el respaldo que le hacían los empresarios que se beneficiarían de la punta catalina y de los terrenos Juan Bichini comparte más Andy Dajuare con 3 millones de dólares y hoy es candidato el que recibió 19 millones de dólares y ha participado en los 5 contratos más imprudentes que hemos tenido y a la vez en el último informe Alicia Ortega destapa el contrato los contratos de ahora le dicen de asfalto pero como es que le llaman la parte hace 30 el asfalto y Gonzalo todas son cosas diferentes son cosas diferentes es otro término el ingeniero que diga bueno es otro término contratos que si bien están surgiendo en un momento político no menos cierto es que están concretados sobre bases sobre bases inventadas de mecanismo que la misma ley tiene y lo hicieron apresuradamente en 5 meses antes de que se proclamara su candidatura 11 mil millones de pesos 11 mil millones hoy se pide la investigación definitiva y hay un movimiento somos pueblo que somete directamente la querella y hay detractores comunicadores pagados en contra de Alicia Ortega bueno bueno señores seguimos con más contenido del programa ahora vamos a ver lo que dicen nuestros amigos del whatsapp adelante whatsapp vamos a ver que nos dice dania de la urbanización los maestros buenos días bendiciones leonel leonel presidente bueno esa si estuvo buena los trujillistas que nos esperan como país bueno era buena liga esa ya que hemos visto que en el estado hay una está propenso a ser autoritario con Humphrey van a encontrar que va a haber no con Humphrey no con con Vinjo vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir del movimiento de acción comunitaria Maco va a apoyar gracias Yolanda Yolanda de la urbanización los maestros vamos a ver buenos días gracias Yolanda siempre por tus mensajes de buenos días Ramón Flores nos manda este link descubre la fórmula del agua tibia hasta con una con una más y peor con muchas esos no son hombres completos ok los hombres que son infieles hacen sufrir a su esposa ese link Inés Agustina Tavares nos dice a Leonel no lo han complacido atención Yolanda a Leonel no lo han complacido sino que las leyes son leyes están asustados es para afuera que van van para afuera yo no estoy en el gobierno no se escribe señores está pasando algo para que el pueblo se tire a las calles el caso del robo de Gonzalo Castillo con el asfaltado es un escándalo lástima que el gobierno tiene comprado a los a los que vos me refiero a los famosos cantantes comunicadores pero vamos a hacer movilizaciones violentas obligando a que esa gente caigan o mueran caigan o mueran o dejen el poder esto es en serio por menos de ahí en países de américa han pedido la renuncia del gobierno salga a la calle 4710 con la violencia buenos días que es lo que Francis defiende tanto a Leonel que acabo con el país Francis seguimos y Rafael Díaz que estaba Rafael felicitamos a tu hermosa bebé ya acá muchas felicidades antes de irnos a la pausa Carolina yo quiero a propósito que Rafael Díaz está conectado con nosotros ahí el otro día que yo leí un mensaje que se refería a algo de Rafael Díaz quiero decir que quien escribió ese mensaje yo dije que lo iba a decir aquí fue el comunicador de Romero Ortega o sea no salió de mi sino de Romero Ortega que fue el que Romero dijo y me puso mi hermano que lo diga porque fue el que él quiso decirlo como que Rafael Díaz estaba como de de psiquiatra de pastillas bueno que fue un exceso mío haberle haber leído ese mensaje lo admito fue un exceso vámonos a una pausa mis amigos cuando regresemos hay más contenido del programa tenemos una entrevista interesantísima hablando del tema de salud bucal con el el doctor Domingo Santos Pantaleón odontólogo miembro de una familia bueno su padre era el dentista de Macoría era su papá pero antes vamos a escuchar una llamada telefónica hay una llamada adelante buenos días se fue se fue se desesperó y se fue vamos a la pausa cuando regresemos vamos con el doctor Santos Pantaleón salud bucal café mancha lo bien y